¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Síndical Obrera Uso. Otro dirigente despedido en Cartagena. En esta ocasión, la carta de terminación de contrato fue para Alexander Escobar, dirigente de esta subdirectiva. Así las cosas, se completan cuatro dirigentes despedidos en lo que va corrido del mes. Esta acción de Ecopetrol es una prueba más de la ola de persecución sindical que ha desatado la empresa. ¡Atrás la penalización sindical en Ecopetrol! ¡Atrás! 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 ¡Atrás la penalización sindical en Ecopetrol! ¡Atrás! ¡Atrás! De esta manera, los trabajadores de la refinería en Cartagena manifestaron su inconformismo por el despido de Alexander Escobar Leal, secretario de Asuntos Organizativos de la Unión Síndical Obrera en Cartagena, quien siguió en la lista de despidos de la estatal petrolera en esta ciudad, después de la destitución en su orden de Hamilton Mesa, exdirigente sindical, Joaquín Padilla, secretario general de la subdirectiva y Wilmer Hernández, secretario del Abuso Nacional. Es apenas la reacción normal que toman los trabajadores, por supuesto con la dirección del sindicato, ante esta remetida de despidos, además de múltiples procesos disciplinarios, la cual hoy viene siendo víctima los trabajadores, sobre todo los trabajadores sindicalizados. Las razones a las que hace mención Ecopetrol son casi las mismas. El ingreso en forma irregular a las instalaciones de la empresa, daño con certinas en puertas de acceso, que cabría decir de paso, posteriormente fue retirada por orden de la Defensoría del Pueblo, al catalogarse como una afrenta a la dignidad de los trabajadores y un peligro de llegarse a presentar una emergencia al momento de evacuar. Y por último, otro de los supuestos hechos cometidos por Escobar Leal fue provocación de la Fuerza Pública el pasado 28 de febrero, en donde resultaron heridos por parte de miembros del ESMAD y el Ejército Nacional, cinco trabajadores, y no al contrario. Pues realmente tenemos ya claro toda la política antisindical de Ecopetrol, y es evidente que ante las denuncias que ha venido haciendo el sindicato de la Uso, pues la empresa en una actitud poco cordial, antes de sentarse a dialogar con esta organización, pues lo que pretende es acabar con la misma, y solo a través de despido considera que va a mermar el accionar del sindicato. A las acciones locales, que son marchas, mítines, cuchareos, entre otras, se suman acciones jurídicas internacionales. Sin embargo, la actitud de la organización sindical es de llegar a un acuerdo con la Administración de Ecopetrol por la vía del diálogo, al que en todo momento hace alusión la Unión Sindical Obrera, como la única herramienta concertada de solución al conflicto laboral existente. Vamos a unos importantes mensajes de interés y ya regresamos con el informativo de la clase obrera. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Retomamos nuestro programa con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Doris Flores Anaya, para hablar todos los pormenores del primero de mayo, cómo se va a realizar esta jornada en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio. Aquí está nuestra entrevista del día. Doris, como ya lo ha anunciado, es la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muy buenas tardes, bienvenida al programa y tiene usted también una importante responsabilidad, como es esta fecha del primero de mayo, todo lo que se va a realizar en el Puerto Petrolero. Primero agradecer, Lina, la oportunidad de estar aquí y sobre todo para venir a hablar un poco de lo que va a ser el primero de mayo en este año 2017. Hay un concebido que los trabajadores y trabajadoras sabemos para el primero de mayo, que es la gran movilización que se hace a nivel nacional y que la ciudad no es indiferente a ella. Y en esa construcción de esa movilización, no solamente los trabajadores y trabajadoras de Barranca Bermeja nos movilizamos, sino también todo lo que es la clase popular, todo lo que es la clase sindical, las personas de los barrios y también de los corregimientos cercanos. Este año, por ejemplo, la Unión Síndica Obrera participará en Barranca Bermeja con cada uno de sus sedes, tanto la Uso Centro, como la Uso Casabe, como Cantagallo, como Sabana de Torres. Entonces tenemos una gran afluencia de trabajadores y trabajadoras que vamos a estar ahí en la apuesta colectiva por mostrar que los trabajadores y trabajadoras seguimos, seguimos en pie, luchando por nuestros derechos laborales y salariales y mostrando las problemáticas que hay en el mundo del trabajo y en la ciudad en específico. O sea, el fin de la marcha será el la Uso Nacional, como se ha venido realizando cada año. Importante entonces aclarar que este año cambiaremos el inicio de la jornada, teniendo en cuenta la coyuntura que hay en la región y la no realización del PMRB y todas las implicaciones que ha traído la no ejecución del PMRB. Doris, porque pues esto, precisamente para la conmemoración de esta fecha, hay que decirlo que en Barranca Bermeja prácticamente estamos sufriendo altos índices de desempleo. Sí, y creo que el documento central del primero de mayo va a hacer énfasis en esa situación que hoy vive la ciudad de desempleo, que bueno, ya sabemos que el CER con su observatorio ha dado cifras, que la Cámara de Comercio también ha dado cifras sobre cómo está el desempleo en Barranca Bermeja y hoy podemos decir que ya el 30% se puede decir que hay de desempleo en la ciudad. Eso es lo que se percibe, pero hay formas de hoy de subempleo que están llegando a ser parte ya, a tomarse como parte de ese empleo, pero que realmente desconocen todos los derechos laborales y salariales, esas formas precarias de empleo. Entonces, hoy no realizarse el plan de modernización de refinería, que creemos es una salida urgente, no solamente por el empleo, sino también por la vida de la gente de la ciudad, porque la refinería, como ya lo han dicho los compañeros de la USO, hoy tiene situaciones que alarman a la ciudad y que nos tienen que alarmar a nosotros que llegue a pasar un desastre por lo que la refinería está viviendo hoy, de su chatarrización poco a poco. Entonces, nosotros creemos como Central Unitaria de Trabajadores CUT, que obviamente se habla de la diversificación en la ciudad para que la ciudad salga adelante, pero sabemos que el colchón económico de la ciudad siempre ha sido ecopetrol, y que desafortunadamente, cuando tuvimos las regalías para la ciudad, la corrupción que hay en la ciudad y que hubo en la ciudad también no ha permitido que la ciudad sea una ciudad modelo, porque si sabemos del presupuesto de la ciudad de Alcacía, el mismo presupuesto que Bucaramanga, sin embargo, no teníamos las mismas condiciones, y eso tiene nombre, porque la falta de una inversión social, la falta de un compromiso con los grupos políticos, con la ciudad. Claro que sí, y además también como lo hablábamos en el programa anterior con Eduardo Díaz, el presidente del Comité de Gremios, aún no estamos preparados en la ciudad para abrirnos en estos nuevos renglones de la economía. Nos falta mucho, claro que sí, aplaudimos que venga todo esto en cuanto al desarrollo en Barranca Bermeja, pero no podemos perder nuestra calidad de industria, ¿no, Doris? Sí. Y también está, bueno, tenemos el sector servicios, también tenemos el magisterio, en el magisterio con todas las problemáticas que hay, la problemática que el magisterio ha denunciado. Sí, claro que sí, ya se me va adelantando, Doris, un poquito. Quiero contarle también a nuestros televidentes que Doris es presidenta de la CUT, pero ella viene pues del sindicato, del magisterio, y por eso es que en este momento Doris nos va a hablar de la situación que se viene presentando en materia de salud. Ustedes tienen un régimen especial de salud con unas condiciones especiales, pero se viene presentando una situación porque no hay garantías en cuanto a la contratación. Sí, tenemos un régimen especial, pero que desafortunadamente los prestadores de servicio violan ese régimen especial y el gobierno nacional que tiene que ser el que garantice el fondo del magisterio, que garantice la fidu-previsora, debe garantizar que los maestros el régimen especial de salud se cumpla, no lo garantizan. Entonces, vemos cómo la salud, se pierde el servicio de salud como está en los términos de referencia. Las citas en los términos de referencia dicen una cita general, debe ser inmediata, pero usted tiene que ir, hacer una cola y esperar tres, cuatro días para que le digan que esa es la cita o llamar en el número de veces. El especialista ni se diga. Tenemos compañeras con cáncer que están esperando que les hagan los exámenes, que le hagan todo el proceso y tienen que poner tutela, tienen que poner desacato. O sea, la vida de los maestros, en vez de estar en mejores condiciones, porque tienen que ir a las aulas a enfrentar toda esa juventud, toda esa niñez, con todos sus deseos y su vida ahí puesta en el escenario del salón de clase, no se cuida, se precariza. La vida del maestro se pone fácilmente. Hoy las grandes valoraciones que se hacen en el magisterio sobre la salud están en problemas mentales, están en problemas psiquiátricos, están en problemas musculares, pero es por todo el estrés que maneja el maestro dentro del aula y un sistema de salud que no atiende a tiempo, que no es preventivo y cuando ya el maestro adquiere la cita, ya se le ha vuelto crónica la enfermedad. Cuéntenos cómo va el tema de la negociación. Pues las negociaciones, tanto a nivel estatal, donde están las centrales, como la de la federación, van a paso muy lento. No ha habido nada de lo que se está hoy negociando se ha podido resolver y no hay realmente garantías de que el Estado quiera negociar o quiera realmente cambiar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, nosotros para este 26 de abril hay una primera protesta nacional que invitan las centrales y la federación colombiana de educadores para que pongamos en lo público toda la problemática que está pasando en las negociaciones hoy y que no han permitido que las mesas de negociación avancen. Bueno, recordar entonces que el sistema de salud que tiene el magisterio junto a los trabajadores de Ecopetrol con todas y sus amenazas de privatizar son de los mejores que hay en el país. Doris, bueno, ya para terminar nuestra entrevista, nuevamente, la invitación para el pueblo de Barranca Bermeja, para todos los que nos están viendo a nivel nacional, ¿por qué hay que salir a marchar este primero de mayo cuando se conmemora el Día Internacional de la Clase Obrera? Tenemos que salir a marchar este primero de mayo para defender los derechos laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de este país. No podemos permitir que se sigan perdiendo nuestros derechos, que sigamos cediendo los derechos, porque las formas hoy en que se ejerce la persecución sindical hace que la gente le dé miedo a enfrentar esta situación, pero es normal, pero la persecución, el asesinato, la judicialización de la protesta, todo eso va en contra de las garantías de los trabajadores y trabajadoras a ejercer su derecho a movilizarse y a expresarse en lo público. Claro que sí. Y recordarles entonces que la marcha sale de la puerta de refinería, la puerta principal de refinería. ¿A qué hora, Doris? A las 8 de la mañana llegamos aquí a la Uso Nacional. Se harán los tradicionales sancochos para toda la población, para los trabajadores tendremos los sancochos y tendremos los actos políticos, los actos culturales y tendremos la gran fiesta de la clase obrera. Claro que sí, este primero de mayo la gran fiesta de la clase obrera. Doris, muchas gracias por habernos acompañado a nuestro programa. Gracias, Lina, por la oportunidad de venir aquí y expresar todo lo que está pasando en el mundo obrero. Doris Flores, presidenta de la Centrada Unitaria de Trabajadores CUT, Magdalena Medio, y con ella los invito a que vayamos a una pausa en nuestro programa. Por la Internacional Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Por la Internacional Y continuamos en el Semanario Obrero, en esta parte del programa, vamos a hablar de todas las implicaciones en cuanto a materia económica que ha traído la no realización del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Es por eso que me acompaña Freddy Pulesio, dirigente de Funtra, mi ex co. Freddy, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente al programa del Semanario Obrero. Muy buenas tardes, Lina. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Claro que sí, un gusto para nosotros también tenerlo acá. Bueno, Freddy, a propósito del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja que ya abordábamos al inicio de nuestro informativo, la organización sindical coincide con Funtra Miesco de que la importación de combustible es un robo nueve veces mayor al de reficar en beneficio de importadores. ¿Por qué? Porque en Reficar se perdieron 4.016 millones de dólares en ocho años. Eso dividido año por año, nos encontramos que serían 500 millones de dólares. La importación de combustible nos está costando en promedio 4.500 millones de dólares. Desde el año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en estos cinco años hemos pagado 4.500 millones de dólares anuales por la importación de combustibles. Son los años que hemos pospuesto, uno tras otro, la realización de ese PMDB. 4.500 por 5 son 20.000, 22.500 millones de dólares con que haber pagado el PMDB hace mucho rato. Bien, también se habla de la excusa que ha tenido el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en los sobrecostos en Reficar. Es que lastimosamente quienes han participado de esos sobrecostos, como Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, son los dos principales enemigos que tenemos nosotros para la realización del PMDB. Ellos participaron, tuvieron que ver con este tema de los sobrecostos, de planificación, en lo de Reficar por no llamar robo. Y luego caen el uno como presidente de Ecopetrol y el otro como ministro de Hacienda. Nosotros habíamos logrado en el 2015, en abril del 2015, con los miembros de gobierno en la Junta Directiva de Ecopetrol, Planeación Nacional en su momento Simón Gaviria, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas, que levantar los recursos para la realización del PMDB, incrustándolos estos presupuestos en el presupuesto general de la Nación a través de algo que se llamaba Proyecto de Interés Nacional Estratégico, PINES. Eso lo logramos en el 2015, abril del 2015. En mayo del 2015, en menos de un mes, llega Juan Carlos Echeverry diciendo que él es un simple mandadero de lo que dice la Junta Directiva de Ecopetrol, pero que PMDB no va. Entonces uno no entiende. Hay gente en gobierno que está por hacerle al proyecto. El principal obstáculo que tenemos es Juan Carlos Echeverry, una persona que no conoce de petróleo y que está siendo investigado por lo de Reficar, mas sin embargo está como presidente de Ecopetrol y se opone rabiosamente al proyecto. ¿Esto cómo se ve reflejado en la capacidad refinadora? Esto, en este momento nosotros tenemos parado el 40% de la capacidad instalada de refinación a nivel nacional. En Cartagena, o lo que se hizo en Reficar es intentar aumentar la capacidad refinadora en 165 mil barriles. En promedio, en Cartagena, en Reficar, el año pasado tan solo cargamos 122 mil, es decir 43 mil menos de lo proyectado, en promedio el año pasado. Pero además, hace cuatro años está parada la vieja planta de Cartagena, la vieja planta refinadora que carga 80 mil. Pero además, en Barranca Bermeja, que debería cargar 250 mil, tan solo carga 217 mil, otros 43 menos. Entonces no se entiende cómo nosotros invertimos 8 mil millones de dólares para aumentar la capacidad refinadora en 165 mil y dejamos de cargar 166 mil barriles por día. Lo que pasa en Cartagena es inaudito. Nosotros con una inversión de 10 millones de dólares ponemos a punto la vieja refinería. La integramos con 30 millones de dólares. Hacemos dos tanques de 200 mil barriles para recibir las cargas de petróleo y hacemos un oleoducto de 180 mil, es decir, con 244 mil barriles por día pasamos de cargar 122 mil a cargar 210 mil y aumentar la capacidad de producción de combustibles en 86 mil barriles por día, que es el 50% de las importaciones. Pero además generamos mil millones de dólares anuales. ¿Será que esto no es un buen negocio? Frey, a propósito de todos estos escándalos de corrupción que se han dado, también se destapa uno nuevo y es la revelación que hace en las últimas horas la Contraloría General de la Nación cuando revela que Ecopetrol gastó 4 mil millones en viáticos y los cargó al plan de modernización de la refinería de Barranca Bermé. Sobre el plan de modernización cargaron cantidad de cosas y tenemos, además de este hecho, tenemos una cantidad de material botado en carretera en Cartagena, perdiéndose, oxidándose, eso es un delito contra la Nación. Nosotros tenemos que oponernos a una cultura casi que mafiosa, por no decir que mafiosa, ese cuento de que lo público hay que privatizarlo, acabarlo, dañarlo, maltratarlo, romperlo. Esa es una cultura mafiosa en beneficio de intereses foráneos. Barranca, los trabajadores petroleros, Ecopetrol, hemos demostrado la capacidad que tenemos para garantizar el suministro seguro de hidrocarburos y combustibles a la Nación. Freddy, esto también ha traído unos daños colaterales y es como por mencionar algunos lo que está pasando con la comunidad de Termogalán, Berlín. Esta gente le prometieron que la iban a reubicar, pues, todo esto en el marco de la ampliación de la refinería y esto no se ha dado. La gente ha hecho denuncias que cada vez han crecido los cordones de miseria, de desempleo en esta zona de Barranca Bermé. En esta zona y en general, Lina, porque es que no se nos puede olvidar que ahí hay un impacto muy concreto, muy particular, pero Barranca está sufriendo toda una crisis por la irresponsabilidad del gobierno y de la dirección de Ecopetrol. Cuando dijo el PMREB lo vamos a realizar, inviertan. La crisis que vive Barranca Bermeja no es producto del flujo normal de su economía. Es algo premeditado, lo que yo he llamado una guerra económica del gobierno y de la dirección de Ecopetrol contra Barranca Bermeja. Primero, un PMREB que no llega y que genera un endeudamiento general de la ciudad sin posibilidad de reflujo. Dos, unas inversiones que se niegan a Barranca Bermeja y el Magdalena Medio porque supuestamente, o bueno, el precio del petróleo bajó, eso es cierto, pero el precio del petróleo no ha sido malo, Lina. En el 2008, la British Petroleum sacó el ZUM y lo puso 200 años atrás para traer a valor constante, valor presente, una indexación que llaman del 2008 el precio del petróleo en 200 años. Nosotros le pusimos la lupa al 1951 donde nace Ecopetrol y nosotros hemos hecho a Ecopetrol con unos precios de 17, 20 dólares. El año pasado cayó a 27, pero cayó y volvió y rebotó. Promedio fue 43 dólares. ¿Será que es malo? No es excelente, no es el doble, entonces no hay inversiones. Y el tercer ataque de Ecopetrol contra la ciudad es la contratación foránea. Traen empresas desde afuera que vienen con sus cuadrillas y cogen a Barranca como un cagadero. Fui aquí, fui allá, fui allá, luego levanto, me voy y le quedo debiendo a la ciudad mil, dos mil, tres mil, cuatro mil millones de pesos. No puede ser. Remato con una cosa, Lina. Tuve la oportunidad de conversar con ese ser maravilloso, Carlos Viviescas, el joven que mataron de las barras. Fui a visitarlo a propósito de toda la gestión que estamos haciendo para la realización del PMRB y la verdad me sorprendí. Un niño de escasa edad, veintipico de añitos, no tenía más. Y cuando voy a explicarle lo del PMRB, me atiende, estamos hablando cinco minutos y de pronto, señor, señor, perdón. Yo no sé mucho del PMRB, pero creo entender lo sustancial, que es importante para la ciudad. ¿Para qué sirvo? Yo quedé balbuceando porque me descontrolo. Yo iba a explicarle el PMRB y de pronto el chino me templa, me dice, ¿para qué sirvo? Yo balbuceo otro rato y vuelve el chiquilín, señor, ¿a qué sirvo? Y le pregunto, hijo, ¿por qué tanto arrojo? ¿Por qué tanta decisión? El pelado baja la mirada, vuelve y la levanta ya con dos lágrimas. Me dice, ayer nos detuvieron dos muchachos de las barras. Y los detuvieron por microtráfico. Y le digo, hijo, yo hice una pregunta, no entiendo, me quedo mirando como, oye, no entiendes. Señor, es que esta ciudad, lo único que está prosperando es el micro y el narcotráfico. La primera vez que yo escuchaba el término narcotráfico ya en estos últimos tiempos, micro lo había escuchado mucho, pero narcotráfico, micro y narco, y aquí a esta juventud, a nosotros, nos quedan dos caminos. Vamos a terminar presos o muertos. Y yo no quiero eso para la juventud. Inmediatamente el viernes ya estábamos caminando con él hacia los barrios. Tuve una conversación en la cancha primero de mayo en la polideportiva. Y esto es expresión de lo que están sintiendo los jóvenes, de lo que está viviendo la ciudad. Anoche hablaba con un patrullero, me decía, los homicidios son 18 homicidios por mes. Nosotros en lo que ha ocurrido del año llevamos nueve suicidios. Que eso es alarmante. Freddy, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, oyentes. Y ya saben, el primero de mayo los trabajadores con sus familias a la calle y el 17 de mayo vamos a vestir de alegría y de esperanza a esta ciudad. Mil gracias. Así es, ya nos entregaba entonces la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Cus Magdalena Medio, Doris Flores, todos los pormenores de la realización del desarrollo del Día Internacional de la Clase Obrera en Barranca Bermeja, todas las actividades que se van a realizar. Si usted quiere conocer más de nuestra actualidad, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!